Allá por Madiraguato, del rincón de los Monzón Miguel Ángel Rochelenes peleó con un pelotón Como todos los LN, le sobró el corazón De cariño sus amigos, y de todos le decían Lo entregaron dos cobardes, porque miedo le tenían El rancho quedó de luto, lo mataron ese día Entrégate Miguel Ángel, el teniente le ordenó Primero muerto que preso, con su escuadra contestó Le dio un tiro en la cabeza, y el casco lo protegió Música Música Parecía que era un infierno, cuando las armas sonaban Pero por su mala suerte, que el parque se le acababa Música Con la sonrisa en los labios, la camisa se quitó Música Péguemelos en el pecho, al teniente le gritó Como riéndose de todos, y Lele me se quedó Música Y Lele me se está muerto, en su familia hay dolor Un teniente está llorando, mate a un hombre de valor Que Dios te guarde en el cielo, perdóneme a mi señor Música 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 Música